Hoy, acompáñame a explorar Mar Vida, una comunidad planeada en Cypress, Texas. Cerca de Mar Vida encontrarás lugares para comprar tu café por la mañana, llevar a tu perro a cortar del pelo, lugares de comida rápida o un restaurante casual para sentarte y disfrutar de una comida con la familia. Los residentes de Mar Vida no tienen que ir lejos para disfrutar de tiendas y de otros servicios. Mar Vida es un pedacito de paraíso para familias que lo quieren todo, incluyendo casas con diseños innovadores, amenidades de primera y un valor incomparable. En esta comunidad encontrarás casas nuevas desde los 200,000 hasta los 500,000. La casa de tus sueños comienza con una gran constructora y Mar Vida tiene muchos. Constructoras nacionalmente reconocidas han sido cuidadosamente seleccionados por su distribución innovativa, su elevación y características excepcionales, así como un gran servicio al cliente que te hará sentir en casa. Construye una casa en Mar Vida diseñada especialmente para ti. Con una amplia variedad de opciones, podrás seleccionar los acabados y la distribución perfecta, así como los espacios para diseñar la cocina de tus sueños, áreas donde relajarte o espacios al aire libre que tu familia podrá disfrutar. Prepárate para pasar todo un día de diversión una vez que el Island Amenity Village abra sus puertas en septiembre del 2023. Algunas de las amenidades incluirán Lacey River, cancha de tenis, basquetbol, juego para los niños, albercas, parques para tu perro y área de eventos especiales. El Distrito Escolar de Cypress Fairbanks es el tercer distrito más grande en el estado de Texas, sirviendo a más de 116,500 estudiantes en 91 escuelas, incluyendo las escuelas que pertenecen a la comunidad de Mar Vida. Como si las amenidades de las que puedes disfrutar en Mar Vida y acceso a escuelas altamente calificadas no fueran suficientes, la ubicación de Mar Vida cuenta con acceso conveniente a una gran variedad de servicios y tiendas para que los residentes tengan lo que buscan en el momento que lo necesitan. Mar Vida se extiende 856 acres al norte del 529, oeste de la Fry Road y este del Grand Parkway. Si tú estás buscando casa en un área que está creciendo rápidamente, con la conveniencia de estar ubicado a una corta distancia del centro de Houston, entonces Mar Vida es perfecto para ti y tu familia. ¡Gracias!